Claro, pero está muy bien. No, me acuerdo que te viste lo quería decir porque lo hablé mucho en la radio también porque nos llama mucho la atención. Pero mirá lo que tenemos acá. ¿Qué tenés? A ver, las cosas que uno se... La primera vez fue en la tele antes que en mi vida. Exactamente, Martín. Es cierto, ¿no? Yo te digo, de alguna manera es beneficioso. ¿Cogerla? Sí, porque todos querríamos tener como un ensayo general de eso. Porque nunca es buena la primera vez. ¿Cómo fue en tu historia, Martín? Fue en el programa que protagonizaba el hombre de acá. ¿Resistiré? Resistiré, sí. ¿Quién fue la señorita? Era un programa muy sexual, además. Sí, cómo recordar, cómo olvidar. Y fueron como cuatro las señoritas. Y yo era virgen. Eso es algo que había pedido de él. Emocionó. Resistiré. Lo había arreglado con la producción. Claro. No, justamente... Porque quería debutar en esa época. Me he enterado... Bueno, esa... Carolina Fall. Esa escena tiene una anécdota famosa luego de esa escena. Supuestamente era un sueño de mi personaje. ¿Para edad tuya? Y 15. 15 años. Sí. Perfecto. Y yo le pedí unos calzoncillos de seda a mi padre para hacer la escena. ¿Esto es real? Sí, esto es real. Y el Tano... El Tano, que era un sonidista que ya no está entre nosotros. Había dos tanos famosos en Telefe. Los dos no están. Los dos no están. Los tanos en Telefe. Y cuando terminó la escena, dijo una frase... Mirá. Bueno, ¿ves? Es un beso. Hoy no se podría hacer. Mirá el beso que me dio Carolina Fall, la puta madre. Sí. La que te perdí. Y cuando terminó la escena, dijo... ¿Qué dijo? Dale. Se amorcilló. Ah, ¿se escuchó? Se amorcilló. ¡No! ¿El Tano dijo eso? Y se ve que se... Lo vio porque los microfonitos estaban muy cerca. ¡Qué fuerte! Claro, pues era mucha sensibilidad. O sea, Carolina con un baby doll transparente. Yo con esos calzoncillos de seda. 15 años. Hoy no se podría hacer. No, es una guachata. Te mandaron al muere, la verdad. Te mandaron al muere. Pero vi muchas cosas que no tendría que haber visto en ese programa. Pará. Ustedes igual siempre fueron como medio adelantados, pero vieron que estamos en una era donde la deconstrucción avanza y se hablan de muchas cosas que antes no se hablan. Si tengo que jugar a prejuzgar bien, siento que siempre fueron ustedes como de los adelantados en un mundo bastante machista como la televisión. ¿Cómo lo ven hoy? ¿Cómo lo vean en su momento? Me parece súper interesante el cambio. Sobre todo hay algo que pasa... Lo que a mí más me llama la atención es el cuidado cuando hay que hacer una escena. Los piropos medio subidos que se podían morfar las actrices. Incluso de los técnicos, como chistes. Y ahora no se hacen más. Es una cosa genial. Ver que las actrices, si tienen que hacer una escena más expuesta, nadie... Yo hacía a Tav, donde era un prostíbulo, y estaban todas vestidas muy provocativas, y jamás nadie les decía nada. Y ellas lo notaban. Y podían trabajar más cómodas también. Sí, claro. Sin estar con tipos que te están mirando y te están diciendo cosas, ¿viste? ¿Pablito? Hubo un cambio de paradigma. ¿Y vos como productor también? Bueno, la verdad es que nosotros trabajamos siempre muy respetuosamente en el lugar donde a mí particularmente siempre me interesó cuidar el estado de ánimo de las compañeras y su intimidad, porque son momentos de mucha exposición. Obvio, de mucha vulnerabilidad. Pero, como dice Fer, había mucho chiste, ¿no? Había una naturalidad, como si... Dando por hecho que la compañera estaba cómoda. Que por ahí muchas veces sí también, ¿no? No, seguramente, seguramente. Pero había tal vez ahí una convención que estaba de más. Y bueno, hubo un cambio de paradigma, realmente. Si hay algo que ha cambiado diametralmente de hace 10 años a esta parte, tiene que ver con esa igualdad en materia laboral y sobre todo en nuestro sector, digamos, en nuestro medio. Sí, en nuestra industria, totalmente. De hecho, hay manuales de procedimiento. Sí, exactamente, eso está buenísimo. Y bueno, las grandes plataformas trabajan con especialistas de cómo se debe abordar este tipo de... El manual del capítulo que dice se amorcilló. Ah, sí, mirá. Vos estás haciendo mucho el piola y tengo una corpórea tuya que es tan fuerte... Es una corpórea. Sí, una corpórea. Ahora vas a lo que es una corpórea. Mierda. Que la tengo auspiciada. Porque quiero que conozcan Renová tu vestidor. Justo para vos, Fernán, mirá. Es la app de moda circular más grande del país. Los famosos del país te van a llamar en cualquier momento, ¿eh? Ya se sumaron y venden lo que ya no usan a precios increíbles. Tu buzo, por ejemplo. Flor de la B, Sofís Amolo, Vido Sáfora, Flor Bertotti y muchos más tienen su ropa a la venta. Sumate vos también a la moda circular descargándote la app hoy. Renová tu vestidor. Vestite a la moda sin gastar de más. Las mejores marcas al precio que buscas. Aburrida de tu ropa no acumules más. Abrí tu vestidor y vendéla online. Renová tu vestidor. Con chingue y todo. Fernán, mirá. El vestido verde me encantó. Yo no buscaba ser famoso. Yo no buscaba a nadie y te vi. ¿Y qué buscaba? ¿Qué buscaba, Fernán? Plata. Claro, plata quemada. No, suena medio como raro, pero es exactamente así. Yo estudiaba teatro porque quería estudiar teatro. Mi maestro me dijo, ¿querés hacer una prueba? Y quedé en teatro. Y nunca, no fui ni a buscar trabajo casi. Después de los veintipico ya sentí que quería hacer eso. Y que iba a dejar la plástica, que era lo que yo estudiaba. Claro. Y ahí sí empecé como a hacerme cargo de que... Pero por mucho tiempo no... Qué bueno que no... Más de una cosa me pasó así, como si no dirigir también. Tenía un amigo que me insistió en que confiara en dirigir una película. Y fue un poco eso. Sabía que lo quería hacer, pero no lo tenía en el futuro próximo. Lo bueno es que no nos abandonaste por la plástica. Y lo más lindo de todo va a ser charlar esto con ustedes. Creo que las parejas deberían ser abiertas, pero no nos sale. Ha dicho Martínez Lipak. El Benjamín del elenco. Que confieso. Lo defiendo. Lo defiendo. Que quede de las dos partes. No, no, creo que a cada pareja le vienen bien sus propios códigos. Pero cuando uno insiste en que la monogamia debe ser monogamia y hay otros deseos, bueno, hay que abrirse un poco. ¿Estás soltero vos, Martín? Sí, recontro. Por eso decís eso. No, no. Así es fácil. Compañero. Así es fácil decir esa cosa. Es obvio, yo también diría eso. Hay muchas cosas... ¿Apá te reata tirar una línea para... Sí, sí, claro. Es un medio mundo que está tirando. Hay muchas cosas que voy a estar atento cuando vuelva a tener pareja. Muchísimas cosas que no voy... Muchos errores que no voy a repetir. Entre ellos, construir la libertad y potenciar al otro. Cosa que no me ha salido en las parejas anteriores. No soy un buen potenciador del otro. Pareja abierta es... ¿Cómo es un potenciador del otro? Poder tener otra pareja, poder tener otras relaciones de forma consentida. Lo que cada uno entienda como pareja abierta. ¿Pablito? ¿Monogamio o bala? Nosotros, nosotros, no voy a hacer cargo a nadie. No, soy de otra época. Y la verdad que la cabeza me anda a pleno, a full. Es, digamos, mi imaginación y fantasía huela. ¿Siguen los disfraces? ¿Es verdad eso? ¿Qué? Me cuesta creerte eso. Están medio descajados. A mí es joda lo que hicieron. ¿Era joda y quedó o de verdad hubo un momento de disfraces? No, convengamos que hay un momento de juego que hay que acompañarlo con algo. Con una utilería. Con una cenita, con un vinito. Con un vestuario también me puede ayudar. Sí, es extraordinario. A mí me gusta mucho el tema. ¿Te gusta? Sí, no, yo no disfrazarme mucho. Claro, pero verlo. Perfecto. No necesitas el desfile. ¿Qué es esto? En este grupo, Frank. En este grupo. En este grupo. Tremendo. El día del estreno, de mi estreno. A mí me da mucho orgullo esa foto, sí. ¿Por qué, Fer? Y tenemos una con Yasmina Reza también, que vino a ver la obra. Y que es de las cuatro versiones que vio en toda su vida. En toda su vida, que se hizo por todo el mundo. Una obra que se hizo 20 años por todo el mundo. Yo le dije, ¿estás harta de verla? ¿Cuántas veces la viste? Cuatro. Pero en francés lo dijo, no sé cómo se dice. Claro. Y tú le preguntaste, ¿estás harta de verla? Estás harta de verla. Muy bien, vamos a ir a un juego con los chicos que está auspiciado. ¿Tu hijo termina la escuela primaria? Bueno, ustedes ya todos lo pasaron la primaria. Sí. Pero Nixon Travel. Ah, no, bueno, escuchá. Ya queda, Nixon Travel y Howe & Johnson te traen San Pedro Tour y Villa Carlos Paz. Una aventura inolvidable para que tu hijo y sus compañeros tengan el mejor viaje con la única propuesta all inclusive para egresaditos. Simulador de escalada, tirolesa, piscinas y super toboganes. Además viví experiencias increíbles y fiestas temáticas exclusivas. Y este es para Martín, porque tenemos un juego acá de... Yo no me tengo, es así. Sí, está perfecto, no tienen que tenerse ustedes mismos. Art habla sobre la amistad, los colores claros, los colores oscuros. Y este juego se llama Un Amigo Para. Gente, ustedes tres. Yo les voy a poner una situación. Por ejemplo, Pablo, Nancy está de viaje. Sí. Y tenés que ir a buscar a tu hijo a una fiesta, pero no llegás. ¿A quién llamás para que lo vayas a buscar? ¿A Fernán o a Martín? Yo le voy a decir a Martín. Muy bien a Martín, bueno. Fernán también iría. Para no hinchar las bolas. Fernán iría, pero tiene tres pibes. Claro. Ahora cagarte con soy alguien que... Espero que él esté desequipado. Claro. No, tiene tres chicos, Fernán. No, ya tiene un quilombo bárbaro. Ya es mucho. Sí, sí, la tiene que buscar a mi pibes. Olvidate, le cagaba. Martín querido. Martín va a estar un poco más libre. Saliste y tomaste de más. Es una imaginación. A más, en paso. ¿A quién llamás en plena madrugada para que te vaya a buscar para manejar el auto? ¿A Pablo o a Fernán? Uy, es muy difícil. Es un tema que tiene el problema de que otro maneje el auto. No le gusta. Ah, no, no me gusta que otro maneje el auto. Y he tenido que hacer todas unas estrategias de gira porque no me puedo subir a uno. Bueno, pero tenés que elegir uno de los dos. No. Te voy a explicar por qué voy a elegir a Fernán. Bien. Pero solamente te voy a... Igual vos le encargaste a la piba. Te voy a explicar. A mí me elige para seguir de gira. No. Si viene Pablo, termina todo mal. Sí. No, no vuelve nadie. Claro. Es cierto, es cierto. No, lo voy a elegir a Fernán. Yo creo que me subiría más a un auto que maneja Pablo. Pero hay un tema... Pablo es el hombre sin tiempo. ¿Qué significa eso? Siempre está haciendo algo. Ah, sí. No, boludo. No, porque es el más impuntual del grupo. Ah, ok. Entonces, capaz que si estoy resacoso, tirado por los rincones, tarda un poco de más. Y sé que Fernán, como no duerme de noche, es el que va a aparecer. Muy bien. Ahí va. Bueno, está bien. Se conocen bastante, se van como acomodando la vida. No, yo te diría algo. También, yo no iría, porque como sé que es un neurótico, seguramente sería una excusa para llamar la atención. Igual es la primera vez. No, borracho me subo a cualquiera. La primera vez que escucho a alguien borracho, perdido, que no puede manejar, preocupado por la puntualidad del otro. Sí, no, totalmente. Dejate de joder. Mirá. Aguera, me buscas. Tu situación del amigo Fernán, estás muy auspiciado hoy. Y que no es otro país, es lo más lindo de nuestro país. Este invierno, San Luis te espera. No es otro país, es lo más lindo de mi país, San Luis. Fernán, querido, querés comprarte un auto usado. ¿Cómo? Querés comprarte un auto usado. Sí. ¿A quién llamás para que te dé una mano con esto? ¿Por qué a Pablo Charri? Porque yo descuido mucho los autos. Sí. Siempre han estado muy hechos mierda. Cambio aceite, todo eso no. Con que rueden y no me dejen a gamba. Y Pablo tiene preocupaciones obsesivas de otros. Está preocupado a veces por mi salud. Ah, eso sí. Y está preocupado por mis autos hace como seis años. Tenés muchos. Y quiere, no, tenía los que tuve. Yo quería que venda los dos y que se compren. El último me lo robaron. Mira uno, ¿cómo será que uno lo tuvo en la calle sin andar? ¿Cuánto tiempo lo tuviste? Un par de años. Un par de años ahí sin andar. La cuarentena. Un día se lo salió y se lo había robado. Se lo había llevado a una grúa. Nunca lo encontró. Mamá, mire. Lo mejor que puede hacer porque seguro me lo pudo. Sí, todos aplaudimos. Y él está muy preocupado y quiere que yo cambie el auto fácil hace cuatro años. Y no lo voy a cargar. O sea, que le tenía que dar la exclusividad porque ya estuvo averiguando. Claro. De autos y de remedio, sabe. ¿Y el encondicionado quién te consiguió el especialista en el encondicionado? No me señales así. Lo bueno es que con auto, en taxi o en transporte público, ART está girando por todos lados. El 5 y 6 de julio, en Avellaneda. En agosto, 9 de julín, 10 de pergamino, 11 de San Nicolás, 12 de escobar, 17 de rosario, 18 de mercés. Es un clásico ya. Si me lo habla de francesa, es un clásico argentino que hay que ver. Es espectacular. Tuve el placer y el privilegio de verlos el año pasado y es tremenda. El ratón Pérez reparte plata y le decimos ratón al que no pone un peso. Junto a Galicia nos cuenta cómo aprovechar mejor cada beneficio. Soy el ratón Pérez. A vos te hablo. Que usás la app Galicia y aprovechás todos los ahorros en farmacia, supermercado, pilcha. ¿Te dicen ratón por eso? Acordate que no es un insulto. Es un halago. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? No te noto muy contento. Llegaron las bailarinas. Son 35 bailarinas porque finalmente, después del corte, sé que las pidió Fernán, tenemos musical de art en vivo acá en Noche al Dere. A la pelota. A la pelota. ¡Gracias!